Confieso que la ilusión es muy grande, es para mí un motivo de amor de orgullo, así como una gran responsabilidad, dirigirle unas palabras a todos nuestros miembros de una ilusión tan especial como es el décimo aniversario de 20 Venezuela. Cuando veo a cada uno de ustedes, revivo un largo recorrido, así un camino duro, empinado, a veces al borde del abismo, pero por eso mismo, retadoría apasionante, varias tiempos, pruebas y desafíos que la fortuna nos ha dado para otras que ha llegado a Venezuela, en los momentos más difíciles. Le digo ni nunca que esta lucha nos ha ido preparando para las más grandes y las más nobles que harían de poder realizar un ciudadano, la reconstrucción y destrucción de cimientos de su país. Porque son pocas las vocaciones que la historia moderna, en que a una sociedad le corresponde al desafío instorto e indivíduo, de volver a sentar las bases en una república frente a la tierra alzada. Hemos experimentado la consciente y sistemática destrucción de las instrucciones metálicas, del aparato productivo, de nuestra institución final, de nuestra historia y de nuestros propios vínculos comunitarios y familiares, porque tengamos los nudos de ser. El ataque a la familia ha sido permitido y de novedor. Este es el tamaño del desafío que tenemos para dar. Avanzar juntos en el fortalecimiento de los mexicanos, mexicanos, étnicos y liberales de la acción que está emergiendo, rigorosa y oniglosa. Y lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo bien. Y lo estamos haciendo bien. Travesamos tiempos inciertos y muy difíciles, es verdad. Como también es verdad que hay razones y posibilidades profundas para tener esperanza. Por eso, este es el momento en el cual tenemos que ser más firmes y más claros para mantener el rumbo hacia una risuela de libertad. ¿Saben cuál es mi gran esperanza? Que ya se ha convertido en convicción. Que los venezolanos aprendimos una gran lección. El socialismo es un fracaso. A pesar de todos los esfuerzos que el régimen hace profitar, y de toda la plata que han robado en la cama, ya hemos plantado la semilla de cambio profundo e irreversible. Por mucho que le pese a quienes le salen rochas cuando escuchan la palabra libertad, hemos llegado a un punto sin retorno, porque hay tantas lunas todos en Venezuela asado que el socialismo cacazó. Por eso, ni siquiera el chavismo se atreve hoy a hablar de socialismo. Por eso ahora, los socialistas de todos los colores se hacen pasar como liberales. Los que destruyeron el país, pero deben hacer creer que están cambiando. Pero no hay ganas ganando. Sabemos que ese cambio es para que nada. Todos sabemos que el derroche de unos pocos no te hace libre. Que quien no puede decir lo que piensa, vive como un esclavo. Que no eres libre. Si cualquiera te puede ir a dar un puño, o si te pasean con un carro en serie de elecciones, en la que tú no envíes. Porque solo quedan quienes pasan por el filtro y satisfacen los intereses de una diaria más clave y corrupta. Algunos políticos opositores, que no son políticos ni opositores, pretenden convencer a la sociedad a que se pueden obtener los resultados de la libertad sin ser libres. Incúdicamente plantean que la Comunidad se convierte y pretende convocar a la sociedad a que abundar, porque ellos ya no están habilitados. Estamos frente a una extraña clase política a la que se le recompensa para que estacase, y que además construye su política para otros. Son unos perdedores radicales que jamás han costado ganar, sino que todo es verdad. Esa mergulzosa operación polémica, ecológica, comunitar, comunicacional y jurídica, no engaña nadie, insisto. Por más que quieran tapar la realidad con esa contraindopulencia, con esa danza del nero marido. La realidad es la realidad. Y es muy doloroso ver lo que vive siempre la sociedad regional. Y hace unos días hay un corromoto al barato de la televisión. Y más anoche volvimos a conversar muy tarde a tocar. Ella es ingeniera, como yo, tiene mi edad, nació por patria, tiene dos hijos. Se le robó una sanitaria y tiene dos hijos. Y había hecho una carrera de esa gente que sale de abajo, de la clase de la trabajadora que le daba la esperanza. Hasta que no pudo más, desde la devastación de este rey, se hizo quebrar su negocio a la red capital. Y decidió irse. Decidió irse para salvar a sus familias del país. El recorrido de los motos que, por el paso del damien, en la selva del panamá, es uno de los testimonios más expertos que le escuchábamos todos los niños. Anoche le decía, que el barrio curaba por volverlo a contar. ¿Y por qué no puede estar aquí hoy con ustedes? Cuando volvimos a hablar. Esto es lo que están diciendo, las mujeres venezolanas, las nacionalidades, pero las cuestas, huyen. Por eso, cuando la vuelve, el estimante, dijo, aquí estamos viviendo en septiembre del año pasado, otro pasado. Y ahora, ahora que el mundo sepa, el horror que vivimos en Venezuela, y que en Venezuela nada se arregló. Y por ahí estamos a subir. Y por los millones de venezolanos que jamás, jamás los vamos a vivir como el testimonio del gobierno. Y por eso, no hay libertad sin Estado de Derecho, sin justicia, sin ley. Es más, no hay libertad sin socialismo. Esto es lo que es. El asesorismo no es la forma más organizada, no es sólo la forma más organizada, de robo masivo que se ha inventado. Es además, el modo más rápido para integrar un país entero. Nosotros conocemos el territorio. Primero, los socialistas llegan al poder, y arrancan a recorrer el país al grito de esprotecí. Te vienes cuando te dicen de las cosas que eran unos pocos morazones todos. Aún algunos te creen. Alto sonido, el sonido va destruyendo todo lo esprotecí. Y para las tierras se condenan, recruden las viviendas, arruñan las sienbras, venden las instalaciones industriales como chatarra, se reparten los quemos de ellos. No se salva nadie. Y años después, cuando ya nada funciona, cuando el país nada arruina, ya nadie los quiere, entonces los socialistas ahora te dicen que, claro, son tan socialistas, y que ahora vamos a privatizar lo que antes esprotear. Pero privatizar entre ellos, entre ellos mismos. Porque son una mamá que es una naturaleza criminal, que extorsiona la capacidad humanitaria. No es una naturaleza criminal. Y por supuesto, que no es un mafioso para que les permita ser un mafioso. En definitiva, expropiar es robar. Y también nos va a destacar el trabajo de las personas que tiene que decirme de un mafioso, transmusión del ser y del ser. Y por supuesto, ¿qué necesitas un mafioso para que les permitas hacer un mafioso? seguir siendo mafiosos, porque intenta, a través de la extorsión y la amenaza, hacer de socio minoritario de sus negocios socios. ¿Hay alguna duda de que esto nos está pasando en el episodio de estos momentos? ¿Hay alguna duda de que el problema de nuestro país en este momento es que los mafiosos lo están comprando a medio mundo, incluidos nuevos y viejos partidos políticos? A los ciudadanos vulnerables que forman parte de estas organizaciones políticas y de todas las organizaciones sociales. Yo los invito a desmarcarse y a encontrarnos en esta lucha con él. Una estrategia de la paz criminal es que se han mantenido las causas negativas de lucha. Por eso se habla mucho de la necesidad de la guerra criminal y la reconciliación nacional. Por eso es que la verdad es que este país ya está claro, unido y reconciliado. Es un alegre común de libertad, de justicia y de honestidad. Quienes están fuera del ordenanzo, quienes se las alegan entre ellos y se pagan y serán devueltos y actúan de espalda de la genuina libertad ciudadana. Precisamente por eso esas mismas mafios intentan infiltrar los movimientos ciudadanos para luego, implotarlos y se van a pasar. Yo conocemos sus movimientos ciudadanos. Nosotros sí creemos en una unidad, en una unidad cuyo propósito es la libertad de Venezuela y en una unidad sin mafios. Yo le digo, ¿por qué existe la libertad de Venezuela? ¿Por qué existe la libertad de Venezuela? Ve que existe por ti, por ti, como persona, como individuo, como ciudadano que está amarrado, amarrado a la tierra a la que considera su hogar. Porque el país, 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 el país. Estás mejor cuando un ciudadano. Estás bien. Ve que existe para conceder a tu familia, porque nuestras familias son el centro, el núcleo de la sociedad y luchamos para que nos permanezcan juntas otra vez. Para que se puedan representar un día en la mesa, en la noche, todos los días, echarse los cuentos y poder avanzarnos en personas y otra vez en tu sociedad. Ve que existe para que necesitas seguro y poder recorrer tu país de punta a punta, de valla a rullo, a la hora que te diga nada. Tú, tus propiedades, el crudo de tu esfuerzo, tus planes son tuyos y nadie te los puede robar. Un país y poca seguridad ciudadana que garantice sus beneficiarios y van a ser carnaza. Ve que existe para que puedas decidir cómo vives tu vida. No dedicas a tus hijos, porque el Estado te da becas y cupones, pero tú decides a qué escuela va, pública o privada. Para que tú decidas cómo te alimentas y nunca más la comida de la familia, sea un mecanismo de chantaje para hacerte bajar la cabeza. Y que la vida sea una sola, para todo el mundo, sin privilegio, para los que Dios es mucho. Ve que existe para que seas próstero, para que puedas superarte y generar riqueza gracias a tu trabajo, a tu talento y a todos los oportunidades que tienes para hacer que te propongas en tu vida. Ve que existe para mostrar como mucho, aquí y alrededor del mundo, que el venezolano es interesante, emprendedora, innovadora, activa cultural y espiritualmente. Existe para poder hacer energía creadora que tenemos cada uno dentro de nosotros. Porque además tenemos una tierra que tiene recursos enormes, una posición geográfica inmediable para que Venezuela sea el mejor país para invertir, para ahorrar y para vivir. Pero lo más importante, porque tenemos las ganas. Ve que existe para que surja cuando tú vas, por tu tiempo, por tu esfuerzo y no porque vengas nos juntamos. Ve que existe para que la solidaridad nos abrace como un funcionario. Porque nos duele el dolor del hermano, del vecino y del dolor que no conocemos. No entiende como no conocemos. Ve que existe para las redes de apoyo, donde nos acompañamos y ayudamos a los problemas y nos juntamos para asegurarnos de buenas actividades. Ve que existe para transformar a Venezuela desde el poder con el aprendizaje acumulado, y aportar todo con el talento de todos los padres. Y a todos ustedes, a estas nuevas temas que van a hacer. Yo sé que esto que hoy es muy bonita, puede sonarle lejano a la luna, ¿verdad? Incluso algunos pueden pensar que esto es imposible. Yo sé que cuando hemos recibido mil colores, nos cuesta creer que esta es una Venezuela posible y que no vamos a ver. Pero si alguien tiene dudas, si alguien tiene dudas, esto lo vamos a arreglar. Yo les pido que veamos lo que ya está surgiendo. Y todo el país, veamos, veamos bien los ojos y vemos la realidad y observamos la realidad. Una lección poderosa, silenciosa, esperanzadora, frente al abandono y al esperazo del hijo. Una respuesta aleccionadora de dignidad frente a este sistema. La gente se está organizando para resolver por sí misma y en cooperación género, una, espontánea, sin planificación central, sin odio a los rectores. Y está encontrando soluciones a sus problemas desde la seguridad hasta el agua y la educación de sus hijos. Recurre a las dinámicas virtuosas del mercado y a las redes comunitarias también ricosas. Miremos bien esta forma inspiradora de resistencia, creatividad y ejercicio de soberanía individual que se hace en el mundo. Miremos bien, porque allí, con seguridad, están creciendo esas ramas que cobijarán a la velocidad acordadora de libertad. La realidad se construye con convocción, perseverancia, trabajo duro, inteligencia, disciplina y organización. Y para eso, para ser esta realidad, es que quienes estamos aquí hoy, reunidos y muchísimos miles de otros más, que estamos dentro de eso. Gracias. La historia de 20 es la historia de un grupo de religiosos honrados, que teniendo muy claro el valor de la libertad y a la pretensión autoritaria y arrebatada, dimos un paso al pleno, para trabajar los niños en defensa de muerte, de muerte, de muerte. Es verdad, es cierto que muchos venezolanos no venimos inicialmente de la política. Se hubo reconocido que incluso la veíamos con recero o hasta con desprezo. Muchos estados dedicados a nuestras profesiones, al trabajo comunitario, al trabajo social, a la comunicación, al emprendimiento, a la academia, a la docencia, pero sobre todo a nuestras familias. Y nos gustaba mucho lo que hacían. Y resulta que, por estas razones, nos llaman despiertos, improvisados, liberalistas, moralistas o románticos. Se nos dice que no entendemos de la política real porque siempre hacemos énfasis en la disputa, porque nos aferramos a nuestros principios, porque nos soltamos a la verdad. Quien en mente está, y quien en mente sigue, se distingue con sus condiciones y la pasión con la que tiene. Sabemos que puede haber algo que está mal, aparte de lo que nos gustan las cosas claras. De hecho, siempre hemos pagado el precio de ser claras. Y no me llevas terminando con que nos seguiremos haciendo. Nuestra libertad no se venga, ni nuestras conciencias se buscan. Nuestras conciencias se abastan ante ofertas electorales y ganas. Pero que nadie confunda fortaleza ética con debilidad política. Nosotros sabemos defendernos y sabemos defender a los venezolanos. Y les digo algo, para nosotros no hay política sin ética. Y la ética en política es efectiva. Y la mujer de Venezuela, que se la está comiendo porque le recibe plata con un test café, que se prepara. Porque es el test café donde se le está vendando. Y así, por los últimos 10 años, haciéndolo en el teléfono. Por eso, hoy en Venezuela es la casa de los venezolanos. Y amamos la libertad que deseamos luchar por ella, convencidos de que lo vamos a hacer. Es un espacio seguro, para cada ciudadano que desea encontrar un sitio seguro, donde puedes y sin miedo de preferencia. Es una red solidaria que en todo el que quiera trabajar para ayudar a sus ciudadanos y a su país, a ser libre encuentra los brazos. Amigos. Y para todos los trabajadores de Venezuela, el día de hoy nos toca conocer el intenso trabajo de cada uno de nuestros miembros de Argentina de ICO. Recordando y guardando todo lo que nos tocábamos construir. Porque este partido, este partido, lo hemos construido con el acorde de su tierra, y de muchos ciudadanos que han cumplido a nosotros. Por eso, no le debemos favores a nadie. ¡Soy a los ciudadanos a los ciudadanos! ¡Soy a los ciudadanos a los ciudadanos! Por eso, los ciudadanos han venido a levantar una estructura, una cultura y una visión política, que aspira a transformar y servir a Venezuela, y de allí viene nuestra vocación de poder. Hay tres tipos que obtienen presencia en toda Venezuela, y 34 ciudadanos alrededor del mundo. Saben, es un proyecto que nos trascenderá, porque se irá creciendo cuando la ricuda nosotras de la tierra, que se asegurará de que los grupos de aprendizaje de estos tiempos no es el caso de la vida, se le enseñan bien a la admiración de los retóricos aún así, y que va a servir de brújula para que esta conclusión, y este color que hemos subido nunca se le va a llevar a los retóricos. Vente, Vente es un grupo de ciudadanos organizados que nos han disparado y desea encontrar más gente en todos los ciudadanos. Vente es una estructura comunitaria organizada entre ellos y ciudadanos. Vente es una hermosa casa azul donde se arreglen las bases y un partido adivinido, comprendido cercano dentro de la gente. Vente es un grupo de red para la organización de la literatura profesional. Vente es una escuela de ciudadanía y de formación de líderes políticos en las ideas de vanguardia, las que sí funcionan para que todos los problemas de la gente. Al fortalecer conciencia y ciudadanía, se entran las bases para siempre de una república y de la democracia. Vente es formación de valores para dar la pelea en el mundo de las ideas, y vente al Instituto Libre de Desarrollo, desde donde discutimos el pensamiento liberal. Vente es una alianza de vocación con la sociedad civil a través de los equipos de asociaciones ciudadanas, de gestión pública, de nuestros círculos de conocimiento y conocemos el idioma. Porque es desde ahí donde incorporamos a la ciudad a la jurisdicción de nuestra empresa. Vente es comunicaciones confiables, modernas, en un país censurado y presentivo. Vente es un reflejo dentro y fuera de Venezuela y por lo que pasa a los penesolanos, que han tenido que dejarlo ir por ahí, y por lo que no lo han hecho. Vente es poco, planificación en la vida, sin improvisaciones, con excelencia, sin importar lo compleja que puede ser. Y vente es nuestra juventud, Carlos. ¡Aplausos! 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 Y porque entendemos la política desde el servidor público, este logro que estamos celebrando aquí hoy, lo vamos a celebrar reconociendo a los penesolanos. Vamos a reconocer a millones de venezolanos que no han dejado de luchar, que no han dejado contar soluciones, ideas, pasos, mensajes, acciones para la libertad, para que luchemos en la democracia y también para ayudarnos unos a otros en las circunstancias que han visto. Y estos 10 años se los detenemos a cada uno de los venezolanos. Y por eso queremos anunciar hoy en el marco de nuestro 10º aniversario, daremos el reconocimiento, orgullo venezolano a mil venezolanos y instituciones destacadas en distintos ámbitos que han hecho cosas grandes por Venezuela. Así parezcan cosas pequeñitas. Queremos reconocer que eso es el orgullo venezolano, es decir, a cada uno de los ciudadanos y los ciudadanos de Venezuela se sienten un fundamento de los venezolanos. Y con este partido, con esta gran organización que hemos ido construyendo con pasión y convicción durante 10 años, afrontamos y afrontaremos todos los retos que la política nos impone en este momento. En el presente inmediato, estos retos tienen que ver fundamentalmente con el enorme sistema que vive la mayoría de la sociedad venezolana. Todo es consecuencia de un índice libertad y saqueados por un sistema de ordenador. Y en segundo lugar, tiene que ver con la necesidad de escoger y desarrollar nuestros medios de lucha para la recuperación de esta libertad. En este sentido, hablando de los tiempos que vivimos, ¿qué no podemos decir de los recurrentes diálogos con el gobierno de Venezuela? Pues decimos que si no se negocia desde una posición de fuerza, la negociación terminará como una consecuencia. Los verdaderos demócratas jamás lo creñemos en esta noche. Los términos de un acuerdo negociado que sean en las condiciones que quiere la institucionalidad. Por eso, es imperativo constituirlos con una fuerza verdaderamente capaz de plantear todos los términos satisfactores para la gente que tiene una libertad difícil y seguridad criminal. Veinte es un partido político que aspira al poder. Y así podemos contribuir a la transformación de Venezuela y contribuir a la felicidad de los profesionales. Nuestro propósito no es simular que competimos con el poder, sino luchar por ganarnos día a día, como es su impulso, la confianza y el respaldo de cada persona. Para que ellos nos dirigan y para que el mundo nos mande. Muchos personales, si no tengo un grave conflicto de conciencia, estamos en la unicia, permanente en México. ¿Tiene sentido participar en elecciones controladas por este régimen socialista y mafioso? Lo principal para responder esta pregunta es distinguir claramente cuáles son los medios, perdón, voy a volver a empezar, distinguir claramente cuál es el fin a donde queremos llegar y cuáles son los medios o las vías para llegar a este fin. Para esto creo que es importante respondernos a estas preguntas. ¿Son las elecciones en las actuales condiciones un medio pragmático para alcanzar la democracia, la libertad y un cambio de régimen en Venezuela? ¿O son un fin en sí mismo para limitar el régimen y para enriquecer con la democracia? ¿Se puede negociar con el régimen del desmontaje del Estado del Sistémico sin que exista separación de condenas? ¿Se puede crecer el voto libre y democráticamente con gran parte del país ocupado con grupos de regulares, carteros y ciudadanos? ¿Es posible hablar de soberanía popular cuando se le quiera el derecho a ejercer el voto a una cuanta parte de la población venezolana que está por el país? ¿Qué es lo indispensable que se prefieren para conseguir en este contexto? Cada una de estas preguntas debe ser objeto de un debate legal y de un análisis cuidadoso dentro de nuestro país partido y en todo el país. El año 2022, aparte de ser para nosotros el año de nuestro décimo aniversario, se nos presenta también necesariamente como un año de consolidación y de revisión generando nuestras primisas y métodos de acción. Es un año para relanzar nuestras tesis políticas y alistarnos para todos los medios de lucha que sea necesario desarrollar. Todos. los ciudadanos no son borreros de un régimen opresor que se quiere quedar en el poder para siempre. Ni uno ni tampoco de una oposición que se conforma con mi cajas. No se ve bien. Es nuestro derecho. Es nuestro derecho. Y tenemos la obligación de construir una vía alterna que nos conduzca a la libertad. Aplausos. 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 A dentro o fuera del país, dispuesto a no rendirse, la lucha contra la pianía europea que oprime a Venezuela y que se establece el conveniente, sigue viva y activada. Y mucho más porque somos millones quienes han estado en la red de diputados y nos hemos claudicado y vamos a claudicar. Entre estos, me distingue a defenderlos de quienes nos acuden. Nuestro partido es un plenio que nos hemos dado para curar las libertades de Venezuela. Tenemos un gigantesco trabajo que hacer y grandes ventas para alcanzar. Las circunstancias son difíciles y logrados son enormes. La verdadera es nuevo y apasionante. Sigamos los proyectos juntos en este camino, ya que nada puede valer más la pena que honrar a nuestros mayores y darles una patria libre a nuestros hijos. Este mensaje es para todos los que nos sonamos, todos los que nos sonamos bien, los que están aquí en nuestro país y los que están fuera. Para ellos que nos han tenido viva la llama de la esperanza, pero también para aquellos que están decepcionados porque no ven salida y que creen que hay que entregarla. Sergan que los pueblos domininos que en algún momento han conocido la libertad, nunca la olvidan, nunca. La valoran infinitamente y no descansan en su lucha hasta alcanzarla. La historia de la humanidad ya llena de estos ejemplos y Venezuela no es ni va a ser la excepción. Bien, mientras va sufriendo. Bien, mientras va sufriendo. Música Música